MENTIRA MENTIRA COSAS QUE DICES DE CREOS QUE TENGO CUARENTA Y TU MENTE Y YO SI LO CIENTO Y TU VIDA No saben qué guardo un verano, que cuando te muero te quema. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Es el amor lo que importa en otro, lo que diga la gente, cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Toma mi mano, camina contigo, mirando de frente. No importa que a mí lo me entienda. Y que por lo bajo tu mente existe una gran diferencia, que tengo cuarenta y veinte. Y que yo tengo muchas diferencias, que tu creencia, que tu creencia, que tu creencia, que tu creencia, que tu creencia. Cuarenta y veinte, cuarenta y veinte. Es el amor lo que importa en otro, lo que diga la gente, cuarenta y veinte. Es el amor lo que importa en otro, lo que diga la gente, cuarenta y veinte. Gracias. Muchas gracias a todos. Dios los bendiga. Gracias. 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 Gracias.